Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Black Ops 4, mapa de payload Vamos a jugar por primera vez con la SAW 9mm, subfusil, el ultimo subfusil que te dan chavales En lo que viene siendo la carrera de todos los niveles de los prestigios o sin prestigios chavales Niveles 50 y pico que no te dan el arma y vamos a probarla ahora mismo en directo sin Sin accesorios y sin nada, totalmente hervigen, vamos a ver que tal, voy a llegar a saco porque este arma es de a saco, me gusta mucho La he visto mucha gente que va a dar con este arma y así que vamos a ir un poquito más a saco, vale chavales, como ya sabéis Este video lo estaréis viendo supongo que el fin de semana, vale, porque yo estoy en Madrid, vale, estoy en los madriles Oye este hombre, tampoco estás malo la verdad, tampoco estás mal y ya, madre mía, que se me pone fino, ¿sabes? Buah, me ha matado tío, vale chavales, estoy por cierto en el prestigio, si no me equivoco, 2, vale, y vamos a pasar ya mismo al 3 Porque este fin de semana, da la casualidad que cuando yo no estoy en Sevilla, en mi casita ni nada, hay directo, así que, bueno, pues nada Este hombre, cuidado, hostia, no lo esperaba, oh, en serio, vale, no pasa nada, vale, no pasa nada chavales, voy a intentar jugar dos partidas, vale Tengo el tiempo justo, vale, pero yo creo que me va a dar el tiempo, la verdad, yo creo que me va a dar el tiempo, un poquito para ir lo que viene siendo Cuidado que tienes atrás a uno, compañero, tienes atrás a uno Tienes a, hostia, sí que tengo gente atrás, madre mía, sí que tengo gente atrás chaval Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Otro más Oh, me he pegado un sniper chaval Vale, eh, primera cosa que estoy viendo en esos fusils, es bueno Es muy bueno desde la cadera, por eso la gente utiliza mucho este fusil, porque la verdad que es bastante bueno Las cosas como son tío, porque, madre mía, la precisión mía no será la mejor del mundo No será mi mejor precisión, no Madre mía Madre mía Mira cómo corre Buah, chaval, tenía atrás a uno, tío De verdad me estás contando que estaba campeando ahí atrás, tío, de verdad Madre mía ¿Lo matáis o qué? Lo matan, vale Otro más, perfecto Estoy súper tocado, aquí hay otro Cuidado con los snipers, tío Los snipers que tienen un cuidado, tío, porque te la lian bastante fácil, eh Por lo que veo Vale, va muy bien apuntando, disparando Va súper, súper bien, la verdad, va muy fluido este arma Y se nota, se nota que, aunque le han mejorado sus fusiles, tío Pero yo noto que el fusil va súper bien, eh Las cosas como son Vamos a coger carroñero, porque si no me quedo sin carroñero rápido Y como que no quiero quedarme sin carroñero, ¿sabes? Aquí hay un pavo, tío Vale Vale, me voy, me voy, tranquilo, tranquilo Yo me voy, tranquilo, no os preocupéis que yo me voy de aquí Vale, por ahí creo que hay uno Efectivamente Perfecto, me voy de aquí Cuidado, cuidado Tienes atrás creo que a uno, compañero, creo Efectivamente Uf, chaval Qué explotada has pegado Qué explotadita acabas de pegar, compañero, crack Me están disparando por todos lados No tengo ni puta idea de dónde me están disparando, ¿sabes? Eso es lo que más me rabia me da Uf, cuídame, matan Uf, ay, no me da ¿En serio? ¿Qué coño ha sonado por ahí? ¿Qué coño ha sonado? Coño, tío, me estás asustando, cojones Acaba de sonar alguien por ahí y no estoy en directo ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué coño? No entiendo nada Vale, esto por aquí Vale Vale Vale, vale Perfecto Ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal Vale Aquí hay uno Vale, tío Vale, por aquí Vale, ¿dónde vas? Vale, tengo el helicóptero Tengo el helicóptero Perfecto, chavales Tengo el helicóptero Tiramos esto Vale, estaba súper... Me va a matar eso, que sí No sé por qué, pero tengo miedo de que me va a matar No sé por qué Vale Nada de por aquí Perfecto Hay un pavo, creo Efectivamente Hay un otra... Eh... Lo que viene siendo campeando por ahí, tío Ah, flipante, eh La peña como campea, macho A ver si me puedo sacar La rachita guapa Que esté campeando Oye, madre mía Qué cuaxi, chaval Qué maldita cuaxi me acabo de sacar Aquí ni nadie Vale, puede haber gente por aquí Vale, puede haber gente por aquí, creo Creo que puede haber gente No, aquí ni nadie Porque está mi compa Está mi compañero por aquí Así que en teoría no puede haber nadie por aquí En teoría Digo en teoría porque pueden que me aparezcan por todos lados O algo Efectivamente aquí hay uno Vale Ya sabía yo que me iban a aparecer por aquí Oye, muy buena, eh Sí, señor Me gusta este subfusil La verdad Me gusta, me gusta Las cosas como son, yo Las cosas como son Madre mía, chaval Va muy bien este subfusil Me recuerda mucho a la miniuci, la verdad Me recuerda muchísimo a la miniuci Mira cómo va tan bien desde lejos, eh Se nota fluida, la verdad, el arma, eh Se nota muy bien, tío Porque tampoco tiene muchos retos esos, por así decirlo Se maneja muy bien desde cadera, la verdad Las cosas como son, vale Y, tío Ay, ese que ya no se no podía más hacer nada Sabía que había uno por ahí Pero no me ha dado tiempo a matarlo rápido Aparte me estaba apuntando desde con el francotirador rápido Y es normal Pero bueno Me gusta el arma, chicos Me gusta mucho el arma Se maneja francamente bien, la verdad Las cosas como son, tío Y, bueno, esperamos Hostia, tío Se me ha ido, se me ha ido Ahí se me ha ido bastante, tío Eso es por culpa del apuntado, chicos El apuntado automático muchas veces te la puedes jugar Básicamente porque Como haya dos enemigos al lado cerca Te destrozan en ese momento Este perro se ha quedado bloqueado Este perrito se ha quedado bloqueado Esto hay una mina Cuidado Perfecto El perro se va por ahí Últimamente Bien, me gustas Se va a ir por aquí Aquí ni nadie El perro se puede ir por aquí Vamos a intentar pillarlo por el otro lado A ver si podemos A ver si nos hacemos el favor Y le podemos pillar por la espaldita Estaría bastante bien, eh Este por aquí Ni nadie Vale La aturdidora Aparte de saber Donde están los enemigos La uso también para aturdir Pero básicamente Lo que más uso Es para saber Donde están los enemigos, tío ¿Por qué? Porque es un detector Bastante bueno El cual tiene un alcance Bajo menos Decente El cual Bueno, bueno Puedes hacer un detector Bastante Madre mía Que me hagan con la última Chavales ¿Cuánto? 35-7 Es increíble esta partida Sí, señor Increíble Esta partida Chavales Que nos hacemos Con este subfusil Y me hago la última Me gusta Me gusta Me gusta Y me cargo a ese Me cargo también a ese La verdad que el arma No se mueve nada Creo que esta arma La vaga en el FA Que por cierto La última estabilización De Kaudhut y Blato 4 Pusieron Metieron un parche El cual Mejoraron un poquito Los subfusiles Bajaron un poquito Los fusiles de asalto Pero todavía no tocan Las ligeras Tío No tocan Las malditas ligeras Por favor Trella Por favor Cambian las ligeras Tío Todo el mundo juega Con ligeras Me da mucho Mucho asco Que la gente juegue Con ligeras Pero bueno No pasa nada chicos Nivel 55 que somos Casi Casi 55 23.280 puntos Me acaban de dar ¿Vale? Hay puntos dobles Así que no pasa nada Vale Pequeño corte chicos Y ahora regresamos Porque vamos a jugar La siguiente partida De duro por equipo Es que espero que me dé tiempo Perfecto para editarlo Grabarlo Y subirlo Porque voy con el tiempo Muy muy justo Y chicos Corte Y ahora regresamos Vale chicos Ya estamos aquí Mapa de morocos Sigo en la misma lobby No me he cambiado Se han ido gente Se han metido personas Así que chavales Estamos con este arma Ya sabéis La SAO 9 milímetros ¿Vale? Y tengo puesto Reflex Cargador rápido Y culata Le he puesto esta vez Acesorio Vamos a ver Vamos a ver Que tal va Con estos tres Accesorios Que son los tres Primeros Accesorios Básicos Y yo creo Que va a ir Bastante Bastante bien Creo yo Esperemos que con el punto rojo No me dé tanto retroceso Porque muchas veces Cuando le pones un punto rojo O una mira telescópica O cual sea A un arma La verdad La verdad es que Se nota después Un montón ¿Sabes? Se nota un montonazo Aquí hay gente Cuidado que por aquí hay gente Compañero Tienes a otro Tienes a otro Lo mato yo Perfecto Me encanta Muy bien Muy bien Hemos hecho bien Hemos hecho una buena limpieza La verdad El cual Me gusta Me gusta Me gusta como hemos salido La verdad Tengo puesto La Aquí hay gente Aquí hay uno Se va a matar Creo que hay otro Pero efectivamente Efectivamente Estaba clarísimo Que había gente por ahí Se duro por allí Perfecto Ya Me voy Me voy Me voy Estoy esperando a mi compañero A que se vaya o algo Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Tranquilo Tranquilo Vale Cuidado Vale Perfecto Muy bien Me lo ha jugado bastante Las cosas como son No Me he quedado poco Para sacarme el Hearthstone Tío y el helicóptero Pero bueno No pasa nada Vale Un comienzo Bastante Bastante épico Me ha gustado este comienzo Me ha gustado Como hemos empezado La jugada La verdad La partidita Por así decirlo Hostia Tengo a dos más Tío chaval Pero que hacéis ahí Madre mía Se saca la triple Con la ligera Por lo que veo La gente no para de jugar Madre mía chaval Con la mierda esa Vale Tiene un retroceso Muy bestia Tío Este arma Vale No me jodas tío Que estás campeando ahí chaval Madre mía Como campea la gente Tío Vale Ahí me hubiese venido Muy bien El haberme hecho Sacarme la La cegadora Lo hubiese tirado La cegadora Y lo hubiese reventado Bastante Vale Este arma también De cadera Va muy bien La verdad Las cosas como son Las cosas como son Te va a encontrar otro por ahí Creo compañero No te encuentras a nadie Pues no te encuentras a nadie Se ha tirado creo Se ha tirado Efectivamente Se había tirado tío El enemigo se había tirado Cuidado Cubrete Cubrirse 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 Perfecto 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 Bueno Perfecto no es La verdad Para que no nos vamos a engañar Ok Uno Que vamos a intentar matarlo Perfecto Tampoco son tan buenos Las cosas como son Me he enfrentado con gente mejor La verdad Pero What What Chaval Que se ha sacado El de este con tirador Tío No me jodas chaval En serio Ese ha sido el pavo Que ha estado campeando Con una perrilla Por ahí Y bueno Pues es lo que tiene Es lo que tiene Cuidado Cuidado Métete para adentro Métete para adentro Te tienes que meter para adentro Te tienes que meter para adentro Porque si no te metes para adentro Te revientan chaval Te revientan literalmente La verdad Las cosas como son Vale Por aquí no hay nadie Hay que campear un poco chicos Porque Ahora mismo está Lo que vienen siendo los enemigos Con mucha fuerza Con mucho tiro Hay uno Pero no sé si enfrentarme a él Creo que no voy a enfrentar No voy a enfrentar a él Básicamente porque Tengo la hat de perder La verdad Tengo la hat de perder Y No Uh chaval Vale Me voy a jugar Vale Me voy a jugar No No sube Vale Madre mía Pero tío Que no mueren Que coño Que no moría Chaval Que no moría el enemigo Tío Que no quería morir el enemigo Vale Vale Tío Poli No se quería Mote tampoco ese hombre ¿Sabes? Buah Tío Vale Que le falta A este arma Chicos Algo le tiene que faltar Efectivamente Le falta algo Le falta una ampuñadura Le falta una ampuñadura Chavales Y ya esto es una locura Porque el arma Es muy buena La verdad Las cosas como son El arma es francamente buena Pero le falta una ampuñadura ¿Para qué? Pues para que tenga Vale A ver si lo matamos Perfecto Perfecto A este Muy bien Me matan Me matan por detrás Tío Me mata un bot Que no lo he visto Ah vale Estaba escondido Tío Vale Esta partida No va a ser tan reventada La verdad Yo esperaba que sí Pero no va a ser Vale Cuando te mueves demasiado Tiene un retroceso bestial Pero podemos hacerle frente igualmente Si tenemos buena presión y tal Le podemos hacer un frente bastante fuerte El cual mola Porque así Mira por ejemplo A este Vale mía Pero cuánta gente hay aquí Pero cuánta gente hay aquí Vale mía Madre Hostia chaval Lo que se acaba de sacar ese hombre Lo que se acaba de sacar ese hombre Por Dios de mi vida Hostia No lo esperaba aquí Ay me matan de allí Del final Tío Campeando Ah me ha matado un bot Pensaba que era un enemigo Pero no Era un bot Que cabrón Vale ok 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 Me parece perfecto Acaban de matar a mi compa No creo Creo que sí Aquí ni nadie A ver uno Voy a esperar a que cruce Efectivamente Buah tío Le está tocadísimo Vale otro más Debería haberlo matado tío Pero no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo tío Y me ha dado mucho coraje eso A ver No Ah tío Es imposible Es imposible tío Porque mira la peña Como se pone con las miras térmicas Las ligeras chavales Para que veáis Que cuando me quejo por Twitter Vale Es por algo chavales Que cuando me quejo por Twitter Es por algo tío Pero la peña No vea como Justamente cerdea tío Ahí había uno Que lástima Que lástima 26-10 chicos Esta vez Hemos jugado un poquito peor Pero no pasa auténticamente nada Estáis viendo el potencial Que tiene este subfusil Tiene un potencial Muy muy poderoso Es muy buena Desde cerca Te destroza Desde la cadera también Es muy buena Y dentro de poco Chavales Empezaré a ser El top Mejores armas De Call of Duty Black Ops 4 Porque yo creo que Ya va siendo hora Estoy probando todas las armas Menos las metralladoras ligeras Como ya sabéis Las metralladoras ligeras No las voy a hacer Porque son una auténtica burrada Son muy buenas Y nada chicos Espero que haya gustado Seguidme en las redes sociales Por supuesto Compartid el vídeo Dale un pedazo de like Espero que haya gustado De verdad Gracias a todos por estar aquí Lo siento mucho por el viernes No hubiese sido directo Pero no os preocupéis Por la semana que viene Estamos a full como siempre Espero que haya gustado Compartidlo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Saludos desde Madrid chicos Adiós